Actualmente solo está tipificado como falta hablar por el celular, más no chatear, tomar videos y hasta selfies al conducir. Estas serán algunas de las sanciones que serán incluidas en el reglamento de tránsito, ya que han sido este tipo de distracciones al manejo causantes de accidentes fatales. Nosotros vamos a hacerle la petición a la autoridad del tránsito, no solamente en este tipo de faltas, que son las que se están dando comúnmente para que se aumente la pena y que la misma sea progresiva, al igual que como es aquel conductor que está bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Además serán estrictos en aplicar las sanciones que ya existen en el reglamento de tránsito. También sancionarán al que conduzca por el hombro. Estamos en una época de carnaval, estamos en una época donde el combustible es más barato, todos queremos estar de paseo, pero debemos ser responsables, debemos ser responsables al conjugar el timón con el alcohol, eso no va. También las velocidades, los casos de ayer fueron por distracción uno de los conductores y el otro por desperfecto mecánico. Vamos a incrementar la vigilancia sobre las empresas que tienen que ver con el servicio de educación de conductores, vamos a hacer una inspección de los portadores de licencia tipo E. Investigarán si realmente existen escuelas de manejo que cobran dinero por emitir documentos sin que las personas cumplan con los requisitos básicos. KELINA Pérez, TVN Noticias. KELINA PEDRO KELINA PEDRO Gracias por ver el video